No sabía leer ni escribir hasta los 18 años y ahora es docente catedrático de la Universidad de Cambridge. Jason Ardai, nacido y criado en Clapham, un barrio en el suroeste de Londres, es actualmente sociólogo. Sin embargo, en sus primeros años fue diagnosticado de autismo y retraso general del desarrollo. Fue incapaz de hablar hasta los 11 años y no supo leer ni escribir hasta los 18 años. Ahora, a sus 37 años, se convirtió en la persona negra más joven en ser nombrada catedrática de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Su madre desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de su confianza en sí mismo y sus habilidades. Le introdujo en un amplio abanico musical con la esperanza de que le ayudara a conceptualizar el lenguaje. Pero también despertó en él un interés permanente por la cultura popular que ha caracterizado algunas de sus investigaciones. Ardai empezó a leer y escribir al final de su adolescencia. Después estudió Educación Física y Ciencias de la Educación en la Universidad de Surrey, al sur de Londres. Crecer en una zona relativamente desfavorecida y luego trabajar como profesor de escuela, él dice, que le permitió conocer de primera mano las desigualades sistémicas a las que se enfrentaban en la educación los jóvenes pertenecientes a minorías étnicas. Se dedicó al estudio a tal punto que Ardai obtuvo dos másteres y un doctorado en estudios educativos. Ocho años después se convierte en Catedrático de Sociología de la Educación en Cambridge. No olvides seguirnos en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Catedrático de Sociología de la Educación